Uno de los colegios con gran tradición en Bluefields es el Colegio San José, fundado en el año 1943 por los hermanos lazayistas Gregorio, Fabián, Lucas, entre otros. Este centro ha arribado a su 74 aniversario, rindiendo importantes frutos en el área educativa. Para celebrar los 74 años, las autoridades organizaron una marcha con los estudiantes y padres de familia que recorrió las calles de Bluefields, acompañados por bonitas carrozas arregladas para la ocasión. Esto es el servicio de la Iglesia Católica que da el pan del saber a través de nuestros laicos preparados en educación. Cada año sentimos que vamos mejorando mucho. Actualmente contamos con 1,242 alumnos. Desde hace un par de años, el Colegio San José ha empezado a impartir clases en la modalidad de secundaria y su matrícula aumenta cada curso lectivo. Nosotros ya tenemos tres años que aperturamos una nueva modalidad de secundaria porque considerábamos que era una necesidad. Hay orgullo, hay alegría, hay mucha satisfacción sobre todo con el trabajo que hemos venido haciendo en conjunto con padres y madres de familia y coordinaciones con algunas instituciones que el día de hoy nos están colaborando para llevar a cabo esta gran celebración de 74 aniversarios. Estamos celebrando en grande el día del Colegio San José y el día del aniversario. Mucha devoción y al acercarse a Semana Santa también. Claro que sí, porque recordemos que para Semana Santa son 40 días de sagrado que debemos de guardar y tenemos que guardarle respeto al Señor. Autoridades municipales y regionales, así como de varias instituciones del Estado, acompañaron el desfile en esta importante fecha para los pobladores y fieles católicos. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive.